...de la casa y haciendo muchísimas, sin embargo incidí ahí... ...que me estaba tirando con un cacobote, yo decía que me iba a matar... ...y yo decía así que me iba a matar, tenía mucho tiempo diciendo eso... ...y yo en ese momento en desesperación me defendí... ...y le tiré lamentablemente... ...el deseo mío era para que ella estuviera viva, pero lamentablemente no es así... ...yo no quería matar a ella... ...no, no, no... ...no, no, no... Gracias por ver el video.